El economizador de combustible más efectivo y para todo tipo de motores es Turbo Eco Green. Y para hacerte más corto antes gastaba 6.500 litros de gasoil en 18.000 kilómetros. Después Mario me mandó a poner el Eco Green y en 18.000 kilómetros en el mismo mes de trabajo y después estaba bajo a 6.000 litros, casi 500 litros bajo, o sea 2 litros, litro y medio bajo el consumo, cargado y de volto, con el térmico, ¿no? Y a 85 con las gomas altas, como bien te expliqué. El economizador de combustible más efectivo y para todo tipo de motores es Turbo Eco Green.